Buenos días, buenos días raza. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día? Primero de mayo. Vamos a hablar un poco de cómo está la situación en nuestro país. Al parecer los políticos no se dan por vencidos, ya que están poniendo todo obstáculo para que este muchacho, este nuevo gobierno que va a entrar, no tenga posibilidades de poder sacar adelante a Salvador. Bueno, eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Que quieren agotar los últimos recursos para que este señor no tenga de dónde echar manos y poder sacar adelante al país. Estaba viendo yo una noticia en donde el famoso diputado Parker está renegando porque pide cierta cantidad de dinero para llevar a cabo esa festividad, ¿verdad? Lo que es la toma de posesión de este bukele, de este gobierno, de este muchacho como le llamo yo, o este morro, ¿verdad? Porque es más chaval lo que yo, pues, ¿verdad? Entonces, este... Pero ellos no se ponen a pensar. Es malo que ellos se roban a lo que él está pidiendo para tomar esa toma de posesión. Ellos están, este... Por cualquier cosa están aprobando, ¿no? De un millón y dos millones, ¿no? Ellos piden de doscientos millones arriba. Ahí tienen la... La... Nuevo edificio que quieren construir. Presupuestos que ya... Ya aprobaron. O falsos presupuestos que para la policía, que falsos presupuestos que... Para los... Para las alcaldías, según ellos. Todo eso es falso. Todo eso es, este... Un robo. Yo entiendo... Perfectamente que... Cuando alguien quiere hacer dinero, tiene que trabajar. Y un alcalde, si no gestiona proyectos en su... Comunidad, Pues no... No agarra recursos, porque... Por ejemplo, yo le voy a poner... Un alcalde dice, voy a construir un... Un pozo. Él hace el presupuesto de que al pozo le costó, digamos, Doscientos cincuenta mil dólares, pero es falso. Tal vez le costó ochenta mil. Pero igual... Se robó una parte de dinero, no hay problema. Beneficio a... A una comunidad. Y digo no hay problema, no es porque no lo haya. Si hay, lo que sucede es de que la gente... Eh... No percibe ese robo. Entonces, este... Digo no hay problema, porque la gente no se la hace de emoción. Pero si la gente se le hiciera de emoción, Sí, sí hay problema, porque como que es un robo. Pero la gente como ya recibe el beneficio, se quedó callada. Está lleno más. Entonces, hasta cierto punto... Y eso es así, de ley de la vida, el que no trabaja, pues no tiene derecho, ¿verdad? Y si un alcalde es movido, por ejemplo, en mi comunidad, es un alcalde del FMLN. Eh... ¿Para qué voy a hablar mal? De hecho, un gran amigo de... Fue un gran amigo de mi papá, porque mi papá ya no existe. Ah... El señor hace trabajos. El señor se mueve. A toda la gente le dice, no, pues sí hace algo por la comunidad. No, no, sí tiene razón, sí hace algo. El señor anda en movimiento, él, cualquier cosa. A mi familia le ha ayudado. En particular, no digamos, a la comunidad, como no, aporta mucho. Pero este señor, no crean de que la gente vota por el partido. Ah, que porque es del FMLN, la gente vota por el FMLN para que él gane. No, señores, la gente vota por él. Yo estoy seguro que si este señor se pasa con otro partido, la gente siempre lo va a seguir. O sea, hay que diferenciar eso. La gente no está votando por el FMLN, la gente vota por él, por la persona. Bueno, entonces, este... Si él roba o no roba, la comunidad se está beneficiando. Hace mucho trabajo. Es una persona bastante humilde, ¿verdad? ¿Para qué les voy a mentir? Pero a diferencia de que alguien robe beneficiando a la comunidad, es una gran ventaja que alguien robe no beneficiando a la comunidad, como los diputados. Ellos roban nomás para su bienestar, no roban para compartir con la comunidad. Y voy a tocar un tema muy importante, que los políticos, según ellos, son inteligentes, los que no van a cambiar de dinero. Bueno, viendo yo el presupuesto que se robó Mauricio Cunes y Tony Saca, si uno, tan solo uno de ellos hubiese dicho, oigan, vamos a beneficiar un poco a la gente. Vea, pues, si hubieran sacado un presupuesto de cuántas personas salvadoreñas somos, cuántos millones somos, y hubieran hecho un presupuesto de 10 mil dólares por persona, digamos, beneficiado, que no se lo dieran de un solo, sino que se lo estuvieran dando así por poquito, por cierto tiempo. Digamos, 10 mil dólares por cada persona, ya sea se lo hubieran beneficiado, o se lo hubieran dado en alimentos, o se lo hubieran dado cash, o sea, yo les aseguro que de esos 10 mil dólares, y ellos se robaron 200 y fracciones de dólares, 300, no sé cuánto, yo no tengo en cuenta cuánto fue, pero dándole 10 mil dólares a cada persona, no se hubieran gastado ese dinero. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran dado ese dinero a cada persona? Les aseguro que hoy en día estuviéramos diciendo que ha sido el mejor presidente de la historia y no estuvieran uno huyendo, uno projo y el otro detenido. Claro, no está cumpliendo una condena que debe de cumplir, ¿verdad? Porque también hay que hablar de eso. 10 años no son nada al robo que han hecho, hay gente que inocentemente, solo yo conozco de 11 casos, 11 casos, que la gente está inocentemente pagando una pena de 15 años, inocentemente. Uno está pagando una pena de 20 años, inocentemente. Otro está pagando una pena de 35 años. Todos me podrán decir, ¿y tú por qué dices inocentemente? Se lo voy a decir, el de 35 años está pagando una pena de 35 años simplemente porque era amante, de una amante de un PNC. Fácil. El otro está cumpliendo una pena de 20 años de prisión solo porque alguien dijo, aquel cometió un homicidio. No es lo mismo que digan, yo lo vi, a que alguien diga, ¿a qué lo hizo? Y las autoridades lastimosamente en El Salvador hoy se dejan llevar por los que dicen, por lo que dicen, no porque investigan en realidad a fondo cómo son las cosas. Entonces, pues ya me le di un poquito el tema, pero eso enlumera también lo que es la corrupción y los robos en El Salvador, porque es que no lo crean. Los pobres reos, porque hay algunos, como les digo, inocentes, también son parte de ese robo, porque los jueces son descarados en decirles que ellos saben que son inocentes, que ellos no tienen las suficientes pruebas, pero que los van a juzgar a su criterio. Pero que si en ese momento tienen 5 mil dólares en la bolsa, los dejan libres. O sea, también encierra eso de robo tanto de una institución como de la otra. ¿Y quiénes son los jueces? Ha llegado de todos estos señores diputados, si les digo señores con respeto porque merecen otra palabra, pero no me gusta ser malcriado, realmente no nací para eso y no me queda a mí ni me llevo bien con la malcriadeza. ¿Por qué son familiares? Primos, pillos, hermanos de un diputado. Entonces, es una escuela de robo. Por ejemplo, si el diputado no robó, el juez le dice cómo robar. Si el juez no roba, el diputado le dice cómo robar, cómo hacer. Y así al pueblo salvadoreño lo tienen como un negocio, nada más no lo tienen por ayudarle. Son muy pocos los políticos que de verdad le quieren ayudar a Salvador. Ahora, con este morro que ha entrado, este nuevo presidente. Ay, disculpe que le diga morro, pero se me ha quedado esa palabra con estos muchachos. La verdad se ve que quiere hacer algo por el país, esperemos que así sea, porque ya demasiado lo sumergieron, lo sometieron, lo extorsionaron, lo violaron, lo acribillaron, fusilaron. Ya nosotros ya nos patearon, ya nos revolcaron como han querido. Y ahora que ha llegado este muchacho que quiere ayudar al país, tratan la manera de, desde cuándo le vienen cerrando las puertas, desde que lo expulsaron del FMLN y la gente pidió que se fuera, que se lanzara para la presidencia. Este, lo vienen obstaculizando, cancelando partidos, retardando una inscripción de su partido. Bueno, un montón de cosas y siguen y siguen y siguen y no se dan cuenta, estos políticos que están construyendo, que la política es una era. Y que eso les puede traer consecuencias, porque así como ellos inventan leyes, leyes, leyes para beneficiarse, otro gobierno, no digamos este, puede ser otro cualquiera, pero en caso que fuera este, ya que bueno fuera, puede hacer leyes que les puede traer graves consecuencias a estos que ahorita están obstaculizando. Y fuera bueno que él cumpliera lo que dijo, que no habrá político asilado, no se va a permitir eso, porque todos los políticos de hoy en día, cuando ellos empiecen a ver que las leyes se están poniendo duras, van a tratar de buscar asilo en otros países. Claro, el que lo va a tratar de buscar es porque sabe que la debe, el que no debe, pues me imagino que se va a quedar por ahí, porque no les voy a decir que todos los políticos son malos, no. Hay bastantes que son un poco conscientes, pero el que me imagino que sí debe, sí va a tratar de autoblindarse, como por ejemplo, tratar de escudarse en otras instituciones, pero igual no le va a servir, porque si se va a, digamos, a empezar una nueva era, hay que sacar de fondo, hay que sacar de raíz toda esa corrupción, ¿verdad?, que hay. Entonces, yo, en este caso, como estos políticos que están tire y que tire y fregar y fregar, que todavía no se han dado por vencidos, que su guerra ya terminó, ya está finalizando, deberían de moderarse un poquito y decir, hombre, ya nosotros ya estuvimos bastante tiempo aquí, hay que darle oportunidad a otro, porque si no, este nos va a fregar, por no decir la mala palabra, si no, este nos va a fregar. Pero no, ellos siguen y siguen y siguen atacando, como que si creen que todo el tiempo van a estar en el poder, y no, señores, eso ya, no creo que vuelva a suceder, de que siga en el poder. Acuérdense, que si este muchacho hace buenas obras, va a llegar gente buena que los va a sacar de ese lugar donde están, y les va a quitar esa silla, eso que tanto cuidan, ese huesito que tanto cuidan. Aquel que se enriqueció lícitamente, que vuelva lo que se agarró, que no era de él, que no le correspondía. Y aquel que con su trabajito, esfuerzo honradamente, hizo su cosita, pues está bien, que no se preocupe de nada, ¿verdad? Pero no se vale, no es justo, ni soy partidario tampoco de esa ideología que tenía este, que tiene este muchacho, de ese monólogo que dejó ir este señor Parker, ¿verdad? Criticando que dónde se va a gastar, que dijo una mala palabra ahí, de la toma de posesión, eso no se vale, porque tanto político es él, como político es el otro que va a entrar de gobierno también, ¿verdad? Y si no lo quiere respetar allá, él, pero ese muchacho va a ser la máxima autoridad y merece respeto, ya sea bueno o sea malo, igual como ellos han sido malos y la gente siempre lo respetó y merecieron respeto hasta ese momento. Pero, el respeto se gana, no se impone. Y ellos están tratando de imponer respeto, ellos están tratando de mantenerse en el poder con aquel respeto como que se hicieron gran cosa, ¿no, señores? Si lo único que hicieron fue robarle al país. Yo tengo, tuve varios años de trabajo allá, más o menos como 22 años allá, trabajando y cotizando el seguro social, señores. Ese dinero me lo robaron, la AFP me lo robaron, yo no tengo nada ya, ahora en día yo estoy a cero, o sea, ¿qué puedo hablar en bien, pues, de estos señores, verdad, que han estado antes? Ahora bien, si este nuevo que entra, si Bukele hace las cosas bien, la gente va a hablar en bien de él, si hace las cosas mal, la gente va a hablar en mal de él. Así es como les digo y les repito, creen que son inteligentes y volviendo al tema de si les hubieran dado esos 10 mil dólares a cada persona, ni cuenta se hubieran dado, ni estuvieran presos, ni el otro no hubiera ido, la gente ni se hubiera dado cuenta de que hicieron el gran robo del siglo. Pero como creen que son inteligentes y robaron solo para ellos, y acuérdense que aquí en la tierra no hay secreto que dure mucho tiempo, rápido se descubre, de uno a los otros. Con esta nueva toma de posesión que va a haber, este nuevo gobierno, se va a descubrir las patas. Hasta ahorita creo que no nos hemos dado cuenta de mucho, pero se van a descubrir muchas cosas. De entre unos y otros van a empezar a embarrar, como decimos, verdad, sin decir una mala palabra, pero sí, entre ellos mismos se van a empezar a embarrar. Porque uno va a querer culpar al otro, el otro al otro, y así se van a querer ir por tal de defenderse, pero lo siento señores, no se va a poder. Bueno, hasta aquí señores, eso era lo que yo tenía pensado decir por este día. Otro día voy a decir las otras cosas, pero ahorita nomás solo venía preparado para eso. Hay que seguir trabajando, porque el que no trabaja, como dicen, no hace dinero y no come, ahí está, tengo que darle finalidad a ese vehículo. Y hay que trabajar, pasen buen día.